Escorpión no tiene ningún planeta de modo que ordenen su casa interna, pero también la casa física, y hagan cosas prácticas también en... pero en el área doméstica también tiene que ver con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque les toca como oír más el consejo de otras personas, o que sean mayores que ustedes, o que tengan más experiencia en los temas que necesitan, y en especial de pronto mujeres, porque la lunita negra que rige Escorpión y Venus están ahora conjuntos, de modo que busquen seguridad en su pasado o en lo que es concreto en su vida, así como en no gastar económicamente en lo que no necesitan, porque una cosa es lo que deseo y otra es lo que necesito, y los deseos salen caros, ¿no? Entonces, que su constancia y perseverancia sean sus aliados en este momento, y sepan que todo lo que tenga que ver con bienes, raíces y alimentos también está a su favor.